El derecho de recibir la formación que día a día recibimos en esta institución. En ella, entre otras cosas, también se da entre las personas a recibir un trabajo de ti, a tener un hogar, a vivir dignamente. Pero claro, también se habla de las obligaciones que adquirimos. Debemos hacer orgullo, tierra y trabajar por mejorarlo. Ahora, Venustiano Carranza es el ejemplo de un gran hombre que ayudó a identificar la patria. Yo veía la desigualdad que existía nuestra nación. La nación de su pobreza estaba en pena. Debíamos ayudar a la gente a recuperar su dignidad. Me educaba a tener mejores condiciones de vida. Ellos no querían las cosas regaladas, querían trabajar, pues nuestra nación es de eso, de gente de trabajo. Sentamos las bases para una mejor nación. Y invitamos a representantes de todos los republicanos para que todas las dos escuelas tomadas en cuenta. Así, proclamamos la Constitución de 1917. Me da mucho gusto que nos sigan recogiendo con cariño. Tenemos un pasado maravilloso que marca nuestro presente. ¿Alguna vez te sabés la trascendencia de él? Tener una responsabilidad absoluta de tener un médico mejor. Por eso, de nuestras salas, debemos construir un padre, una nación dictativa y democrática. México, México es grande, siempre es orgulloso. ¡Gracias! 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 Gracias.